Hola amigos, bienvenidos a El Línea con Manolo Platas, este programa que nos acerca al futuro a través de las cartas que nos dice los números de la suerte y que nos contesta a esas preguntas pues que a lo mejor no conocemos, tenemos dudas y no sabemos. Vamos a empezar con los números de la suerte de hoy para un Tauro que ha nacido el 21 de abril a las 12 y media de la noche. ¿Quieres saber el número de la suerte? Tauro, pues para Tauro el número de la suerte es el 10.431, 10.431. Segundo número de la suerte para un cáncer que ha nacido el día 27 de julio. María, pues para ti María el número de la suerte es el 51.256. Vamos a contestar, son cuatro números de la suerte y vamos a contestar al siguiente que nació el día 21 de noviembre del sino de escorpio y nos pide el número de la suerte. Pues el número de la suerte para ti es el 1, el 7, el 7, el 8, que bonito y el 9, 17789. Y también para un Leo del día 24 de julio. 24 de julio Leo Pilar nos pide el número de la suerte. Para ti, Pilar, 24 de julio, el número de la suerte es el 5, es el 1, es el 3, es el 2 y es el 4. 51.324, el número de la suerte. Y bueno, vamos a empezar ya a contestar esas llamadas que tenemos tantas y tantas y tantas. Y una vez más, disculpas porque algunas veces se nos pasa, otras veces el ordenador salta y nos quedan ahí pendientes varias. Hubo una época que también estuvo el ordenador estropeado y no las cogía y después la gente me llamaba a casa. Oye, hoy no me has dicho nada en el ESI y ya llevo cuatro semanas esperando. Pues muchas veces es culpa nuestra por el exceso y otras veces es también culpa de las máquinas que también se estropean. Bueno, soy Tauro, nací el día 24 de abril y quería saber si voy a continuar en dicho trabajo. Tengo 24 años. Vamos a ver, Tauro, Tauroso. Tauro, Tauroso vas a continuar de momento en el mismo trabajo porque sale el trabajo con una carta amarilla. Las cartas tienen su significado por el número, por el anagrama, por el color y por la posición en la que salgan. Pero hay algunas que cortas y ya ves directamente lo que sale. Como por ejemplo la carta de la fuerza. Es como una carta que recibes por correo. Viene una carta y dices, uy, esta es del banco, pero viene un poco, un poco, alguna más complicada que tiene así números en la esquina. Y dices, uy, a ver qué es, está esta hacienda, es de la agencia tributaria, ya te paras un poquito más. Pero hay algunas que ya, uy, esta es del banco, esta es de propaganda, esta es de tal. Vale, pues pasa igual que las cartas del tarot. Unas nos lo dicen directamente y otras necesitan más estudio. Sigues trabajando, sigues luchando y sigues con carta de mejoría en la actividad laboral. Vale, como pregunta solamente el trabajo, nada más. Soy una muchacha de 22 años. Estoy saliendo con un chico, Bruno, de 24. Es de color y mis padres no lo admiten. Pues muy mal por tus padres, porque el color no tiene nada que ver. ¿Crees que llegaremos a un futuro y tendremos hijos? Los padres no lo admiten, porque este chico es de color. Pues, una tontería, ¿verdad? Ni que el color hiciera la felicidad. De momento continúas con él. Sale carta de continuidad, sale carta de casa, sale carta de convivencia y además sale carta de familia. Por lo tanto, posiblemente te han dicho que no les gustaba, porque a lo mejor, por eso que me has dicho tú, es extranjero o tiene un color más moleno. ¿Qué importancia tiene, hombre? Eso no tiene ninguna importancia. Sale carta de convivencia y sale carta de unión de familia. Evidentemente salen discusiones, porque la carta número 5, la casa 5, representa discusiones. Lo cual no tiene ninguna importancia, porque al final lo que triunfa es el amor. Veo convivencia, veo hijos y veo familia. O sea, que tus papás y la familia que no lo admiten, pues, hay que respetar la opinión de ellos, pero también hay que respetar la tuya. Te salen muy buenas cartas. Tengo trastornos de salud. Soy tauro. Podrías mirarme de qué se trata. Los médicos no me encuentran absolutamente nada. Nací el 21 de abril. Trastornos de salud. Pues estás en muy buenas manos, porque mira lo que te voy a decir. Esta es la carta que representa al mercader de Venecia. Aquí hay un claustro donde hay unos señores que están negociando, que están hablando, que están mirando y que están consultando. En este caso, pues, los préstamos y la parte, eran préstamistas y compradores y vendedores. Significa, en cuestión, cuando se hacen preguntas de medicina, significa consultas, análisis y significa preparación. Y también necesita información. Por lo tanto, estás en muy buenas manos, porque estás en manos de los médicos. Aquí no me sale, igual que los médicos, ningún tipo de enfermedad. Parece ser que te han hecho análisis, por lo que me dices en la carta, y no sale absolutamente nada. Pero aquí tampoco me sale nada. Hay muchas veces que uno se encuentra cansado, que se encuentra agobiado, que se encuentra triste, que se encuentra depresivo. Y que el psiquiatra no encuentra motivo, ni el psicólogo. Y los médicos en los análisis no pueden ver ni percibir lo que le está pasando. Y es que hay en el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo del ocultismo, que no está respaldado por la ley, por la ciencia. Lo cual también es una soberbia. Es una soberbia por parte de los científicos. Si no está respaldado por la ciencia, no existe tonterías. Porque hay cosas que en un principio no fueron aceptadas por la ciencia y después fueron aceptados. Y es que aparecen muchas veces encantamientos, ligamientos, jocicamientos, males dados o tirados, males de ojos, negatividad. Que no existe, está demostrado. No, que existe, está demostrado. O sea, que tampoco tiene que haber una demostración. Tiene que haber la causa y tiene que haber el efecto. O sea, yo cuando era joven, pues mi padre me decía, me decía que había una persona en el pueblo, que cuando te cruzabas con ella, pues que te hacía daño. Y evidentemente nosotros lo comprobamos, no sé lo que pasaba. No está demostrado por la ciencia, pero está demostrado por el hecho. Mira que te voy a decir, me sale la carta del mundo. La carta del mundo es un éxito y estamos hablando de enfermedades. Yo no puedo determinar, porque esto no es un TAC, ni yo soy médico, pero yo creo que te falta un complemento. Sea cual fuere, yo no sé. Habla con los especialistas, con el médico de cabecera, porque falta un complemento. Puede ser que tengas el hierro bajo, puede ser que te falte una vitamina, puede ser que te falten proteínas, la alimentación no sea la adecuada. Algo de eso, inestable. Pero enfermedad grave, no. Lo que tú has dicho, unos pequeños trastornos de salud, pero nada de importancia. Que te lo miren a conciencia que algo tiene que haber. Y si vemos que en esto no funciona, pues entonces hablas conmigo y hacemos algo que tengamos que hacer en relación con el mundo que yo practico, que es el mundo del ocultismo, haciendo una limpieza, leyendo unos salmos, sacando ese encantamiento, ese ligamiento, esos males que tenemos, que no son dados, que no están demostrados, pero que sí existen. No os habéis dado cuenta muchas veces que de ser una persona y dices, uy, que mal me cae. ¿Verdad? Esa reacción ya, uy, que mal me cae. Vale, pues al poco tiempo a los que me dicen, uy, al principio me caía mal y mira ahora que bien me cae. Vale, tampoco está demostrado. Son apreciaciones de nuestra mente y porque nuestra mente sí tiene poder. Tiene poder para más de lo que nosotros queremos y podemos. Amigo Manuel, me gustaría que me explicaras. Soy cáncer y me dijo una evidente que mi casa es la 4 y que la tengo revuelta. ¿Qué es eso de la casa revuelta? La casa revuelta la puedes tener revuelta, como la puedo tener yo. Eso no tiene nada que ver que esté el vertedero sin fregar y los cacharros sin limpiar o la cama sin hacer. Eso también, bueno, también me pasa la mía. Bien, la casa revuelta quiere decirte que cada sino del zodíaco, por ejemplo, el sino de Aries, pertenece a la casa número 1. El regente de esa casa es el primer sino del zodíaco, desde el 21 de marzo al 20 de abril. Vale, pues tú como eres cáncer, a ti te corresponde la casa número 4. De las diferentes casillas que tiene el zodíaco te corresponde la casa número 4. Cada casa representa, pues, algo. Por ejemplo, la casa número 5 representa las emociones de la persona. Pero la casa número 4 representa las raíces de donde nosotros vivimos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en casa tenemos una maceta con unos geranios, ¿no? O con un geranio. Y voy yo y arranco el geranio. Muy bien, arranqué lo bonito de la vida. Porque el geranio da belleza. Es más bonito ver un geranio floreciente que ver allí la tierra toda revuelta. ¿Verdad? Vale. Pero es que ese geranio viene de la vida. Viene de esa tierra. Entonces, la casa número 4 representa la tierra. De tu sino, de cáncer. Entonces, representa esas emociones. Los padres, los abuelos, las costumbres, lo vivido, lo educado. ¿De dónde vienes? Incluso, también representa, al ser, pues, una tierra que es productiva, representa nuestra manera de comportamiento. Es la casa de la creación. Es la casa de la descendencia de nosotros donde vivimos. Y a ti te ha dicho el astróloga que la tiene revuelta. Posiblemente la tenga revuelta porque ha habido jaleos en tu casa, porque tus padres, a lo mejor, han habido problemas entre ellos. Se han separado. Tú no has recibido una educación adecuada. Todo esto es la casa revuelta. Es lo que te ha querido decir la astróloga. Que de dónde vienes. En esa maceta está toda la tierra muy revuelta. ¿Vale? Pero no tienes ningún tipo de problema porque nosotros tenemos capacidad para nivelar esa tierra. El ser humano tiene capacidad, libre albedrío, para nivelar esa tierra y para buscar el camino que quiere. Pero la base está ahí. Espero que me hayáis entendido. Amigo Manuel necesitaba saber cómo me va a ir un negocio que voy a poner. Es un bar y estamos en tratamiento. Sí, en tratamiento de cogerlo. Mi novia y yo. Nací el 18 de agosto y tengo 43 años. Mira, ese bar... Salen cartas negras y oscuras. Ese bar ha tenido mala reputación. No sé si por mal servicio, por venta de algo que no deberían de vender, por frecuencia de gente que a lo mejor no era muy grata y armaba jaleos. Tiene mala reputación ese bar y tú lo vas a coger con tu novia. No es buena zona. No es zona comercial. Está un poco apartado. Y sale la carta del deponio. Si yo tuviera que cogerlo, no lo cogería. Me lo pensaría. ¿Vale? Y si lo llego a coger, lo limpiaría en primer lugar. No limpiarlo con detergente. Lo limpiaría de toda la negatividad que tiene. Cerraría una puerta, si tiene dos, y lo pintaría de blanco. Blanco es la limpieza, la pureza. Porque ahí hay negatividad. Por eso no iba muy bien. Y empezaríais con una nueva vida. Mucha luminosidad porque es un bar oscuro y es un bar así un poco... En principio, si continúas con la misma línea que tenían estos señores, te va a ir muy mal. ¿Vale? Tendrías que darle un cambio importante al bar. Me llamo Laura y mi novio me ha dejado por mi hermana. Tengo 27 años. Soy de mayo. Tomo las flores. Y ahora no me habla ni mi hermana ni él. Y mi madre me tiene enfrentada. Vivimos en casas diferentes, pero en la misma finca. Volverá mi ex conmigo o seguirá con mi hermana. Vamos a ver qué te pasa a ti con tu hermana. Tu hermana te sacó el novio. Qué lista. Vuelves tú con él. Sale carta de que vuelves tú con él. Esto fue una jugada y tu madre no te habla. Tu madre no te habla porque está cansada de vosotros. Tal salen cartas de trompeta y de asito hacia ti. Tú vuelves con este muchacho. Dale carta de templanza. ¿Qué es esto? Le dice que tienes que esperar. Y vuelve con él. Yo creo que están jugando contigo. Uno como otro y como otro más. Porque en realidad aquí me sale carta de farolillo. Quiero decir, en el lenguaje coloquial de la calle de hoy, comunicación por WhatsApp, por teléfono, porque tú sigues estando en contacto con esta persona. Vale. Tres, cuatro, cinco, seis. Es más, veo un viaje juntos ahora. Como si fueres a coger unos vacaciones. No te preocupes. Yo creo que te están tomando un poquito de broma y tú vuelves con este novio. Sí. No, no hagas caso. Este chico está muy pendiente de ti porque sale carta de seguridad, de firmeza, de familia. Sale carta de ofrecimiento, cariño y efecto. Y yo creo que te están haciendo, que están jugando un poquito contigo. Que lo están pasando bárbaro, estupendamente, porque de algo se hay que detener. Pero nada más. Gracias. Tengo 74 años. Conocí a un señor de 80 años en el baile. Suelo ir los domingos al Bertón. ¿Nos ves futuro? Él es viudo y yo también. Yo ya no llevo a los 80 años, pero lo único que no pienso hacer a los 80 años es ir a la enamorada. Oye, pues mira, te sale carta de estabilidad. Decía que no pensaba ir a ver los 80 años. Yo ya no puedo hablar de una rodilla. Imagínate los 80 años. Mira, te sale carta de estabilidad en casa. Carta-casa. O sea, carta de estabilidad en casa. La primera que sale. Así cuando leí la carta me parecía un poquito así folclórico, pero porque 80 años son muchos años para... Hombre, a lo mejor para el amor, ¿no? Yo qué sé, si el amor no tiene edad. Sale carta de... Sale carta de... Pues sale carta de convivencia y de juntanza, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Sale carta de que sí. A ver. Os veo juntos. Viudo, viuda. Os veo juntos. Sí, señor. Muy bien. Y es más. Veo carta de... De buen estado de salud, ¿eh? Claro, carta de mundo. Cuatro elementos. Carta de Fátima. Cuatro puntos cardinales. Sale carta de que... Pues mira, haces muy bien. Haces muy bien. Porque ya a cierto tipo de... A ciertas edades. Cierto tipo de edades. 80 años. Pasan los últimos años de tu vida. Ojalá dures 100. Que te quedan 20. Que los paséis tranquilos, felices, con armonía. Y sale carta... Bueno, de boda no. Porque la carta de la boda sale en posición invertida. Pero sale carta de convivencia. Y me sale carta de suerte en el futuro, ¿no ves? Suerte en el futuro. Recibiendo el poder de arriba. El mago que coge el poder a través del pergamino, la energía. Y te la transmite a ti. Hombre, pues me alegro mucho. Lo tomaba yo un poquito de broma cuando leí lo de 80 años y esto. Pero te sale muy bien. Sale carta de que esta relación es una relación buena. De amistad y de justicia. Yo por lo que deduzco aquí. Que deduzco aquí que conociste a este señor en ese baile. Pues yo lo que deduzco aquí que ya os conocíais de antes. Porque esta viene... A mí me parece, por lo que puedo interpretar, la carta número 9. Habla de tiempos pasados. Representa la casa número 8 en astrología. Tiempos antiguos. Tiempos pasados. Tiempos primitivos. Y me sale muy... Muy acentuada. Por lo tanto, yo creo que ya este señor en tu juventud o ya os conocíais o en la madurez o algo. Pero yo creo que ya había algo. Os conocéis, sois vecinos, sois buena gente. ¿Por qué no vais a ir juntos? Pero sale muy buenas cosas. Ya contestamos a la última porque si no, no podemos leer el horóscopo. Manuel, tengo dificultades para manejar el dinero. Manuel, tengo dificultades para manejar el dinero. Creo que es una enfermedad. No puedo salir sin llegar a casa y comprar algo. No me dura nada. Y creo que soy muy económica. Nací el 27 de diciembre. ¿Qué debo de hacer? A ver qué salen las cartas. Tengo dificultades para manejar el dinero. Tendré las dificultades para retenerlo. Porque manejar, si dices que sales y que gastas, lo manejas bárbaro. Aquí sales la mujer con el dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto gastas? Debes de ir a un psicólogo. ¿Dónde sale la carta de dinero? Una mujer con dinero. Que es la carta 9. En la carta 9, la casa 2. Que significa que gastas más de lo que puedes. Yo tenía una amistad hace muchos años. Que iba a trabajar. Cuando venía de trabajar tenía que parar y comprar algo. Si no llegaba a casa, pues con una tristeza terrible. ¿Pero qué compraste? Unos calcetines. ¿Para qué? Y hay calcetines ahí. Y ya no sabía ni qué contestar. Otro día, compré, pues, coche chorrada. Que no es cuestión de dinero. Compré y por qué lo compraste si hay esto en casa. Es que necesitaba comprar algo. No podía llegar a casa sin comprar nada. Salía, aunque fuera una chorrada. Poco tenía que comprar algo. No podía entrar en casa con las manos vacías. Y a esta chica le pasa igual. Tiene la carta número 9, que significa nulidad de ahorro. Debes de ponerte en contacto, porque esto es de la mente, no es nada del mundo del ocultismo. Debes de ponerte en contacto con un psicólogo y que te diga, pues, que te haga unos tesis y que te ponga unas pruebas. Yo recuerdo que esta persona que vivía conmigo, pues, le obligaba a todos los días a tener una hucha y echar lo que le sobraba, o no sé cómo era. Tenía que echar dinero ahí en esa hucha y no abrir la hucha, no sé qué días tenía que abrir la hucha, creo que era el día 30 de cada mes, una cosa así, contarla y mirar a ver lo que podía eso. Pero te ponen pruebas y te ponen de eso. Mira, te voy a decir una cosa. No te disgustes que esto es una alteración de la mente, muy ligera, como un pequeño vicio, como el que fuma, como el que a la una tengo que tomar el vermouth, tengo que tomar un vino, porque si no, no me sienta bien. Son cosas de la mente que se acostumbren, no es de grandes problemas ni de gran situación, pero las cartas te recomiendan que vayas a los psicólogos. Vale, le haces una pregunta, no pasa absolutamente, mira, a mí me pasa esto, yo llego a casa y no puedo llegar a casa sin tener que llevar algo. Era mejor que llevar a dinero en vez de llevar cosas. Pero bueno, la vida es así y cada uno con su cada unada. Amigo Aries, tú no tienes desajustes de dinero, pero esta semana vas a tener desajustes de salud. Aunque sabes muy bien lo que quieres, necesitas activarte, activarte constantemente. En el amor, bastante bien. Así que, me entiendes perfectamente, activarte. Tauro, tienes que mirar, hablar con tu médico, si estás tomando medicinas, porque esos medicamentos que estás tomando pueden ser agresivos y te están perjudicando algo. Si no te molestias en el estómago, malestar, mareos, si ves que tal, consulta al médico. No te precipites tampoco en el trabajo. Tus hijos y tu familia serán los artífices de tu felicidad. Así que, pendiente siempre de ellos. Géminis, la salud esta semana ni funifa regular, amigo Géminis. Esta semana la realidad te va a exigir hacer bastantes concesiones. El amor será rutinario y aburrido. Cáncer, buen momento para ponerte a dieta. Tu amor es exagerado. Y va a perjudicaros. Nervios también en la parte sentimental, en la parte afectiva. Hay ahí una inestabilidad en cuestiones de amor con la pareja y con el amor propio también. Amigo Leo, evita las comidas fuertes. Si no estás contento con el trabajo, tú solicita una entrevista para aclarar todo esto. Una entrevista esclarecedora. Virgo, tu salud es buena esta semana. En esta semana tendrás múltiples relaciones sociales. Hay un malentendido en tu pareja, concretamente el viernes. Libra, malestar y dolor de cabeza estos días. Los asuntos laborales irán viento en popa. Antes de organizar un escándalo, llamar la atención a alguien o decirle, esto lo soluciono yo, asegúrate bien. Escorpio, no te excedas con la comida, con los dulces, con los picantes. Se he comedido durante esta semana. La economía y el trabajo van a ser el tema central de esta semana, de esta jornada. Bien con la pareja. Sagitario, tenemos buena salud. Un pequeño error va a atrasar tu trabajo. Somete tus emociones a disciplinas. No te lances. Tú sométete a disciplinas. Hay que hacer esto a tal hora, tal, 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 tal. No te lances ni sigue un ritmo. Capricornio, esta semana como si tuvieras algún mareo, alguna inestabilidad, un exceso de cansancio, algo aparece en tu vida. Tú que has nacido entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, regular. En el hogar tienes que analizar una cosa, amigo. Los aspectos de la convivencia. Analiza todo eso. Reserva parte de tu tiempo para los amigos también, que los tienes un poco de lado. Acuario. Salud regular. No te hagas demasiadas ilusiones laborales. No seas tan impulsivo en el amor. Y por último, desde el 19 de marzo, retrociendo al 19 de febrero, perteneces al sino de Piscis. Ponta dieta, Piscis. Con un esfuerzo mínimo vas a lograr los objetivos. Come menos. Momento positivo para hacer planes con tu pareja. Andar, salir, divertirse, pasear, vida sana, saludable, beber dos litros de agua y mirar a la vida con alegría. Nada más. Queridos amigos, mi número de teléfono es 649-80-9294. Mi nombre ya lo sabéis. Y el programa Línea Comunicado Platas todos los domingos aquí a las 10 y media de la noche en Televisión de Zarrón. Sean, sean muy felices. Línea Comunicado Platas todos los domingos aquí a las 10 y media de la noche en Televisión de Zarrón. Gracias. Línea Comunicado Platas todos los domingos aquí a las 10 y media de la noche en Televisión de Zarrón. Gracias. Línea Comunicado Platas todos los domingos aquí a las 10 y media de la noche en Televisión de Zarrón.